¡The Belly! ¡From Bellyville! ¡Hola amigos! Ya es Navidad en Bellyville y como esto está muy tranquilito, estamos aprovechando para decorar Bellyville. ¿No es así, Bellys? ¡No! ¡Yummy, yummy! ¿No estarás comiéndote otra vez las bolas de decoración de Navidad? ¡Yummy, yummy! Dice que no puede evitarlo, que parecen choches y son muy bonitas. ¡Yummy, yummy! ¡A este paso nos vamos a quedar sin bolas de Navidad! ¡Uy, Bonnie! ¿Por qué estás tan concentrada? ¡Ya sé! Estás buscando una manera de que los pañales de los Bellys huelan menos cuando los cambiemos. Porque me está entrando un aromillo desde aquí. ¡Estoy pensando en todos los regalos que le voy a pedir a Papá Noel! ¡Estoy tan ilusionada! ¡No quiero que se le olvide ninguno! ¡Guau! Pues se me ha acabado de ocurrir una idea estupenda. ¿Qué te parece si le escribimos una carta a Papá Noel con tiempo para que se vaya preparando? Niños y niñas, darnos likes para que las cartas lleguen al Polo Norte. ¡Sí! ¡Porfa, porfa, porfa, porfa! A ver si a última hora va a estar muy agobiado y se le va a olvidar todo lo que le quiero pedir. ¿Pero tanto le quieres pedir? ¡No! Un par de cosillas. ¡Mira! Tengo aquí la lista. ¡Guau, Bonnie! ¡Pero eso es muchísimo! A ver, yo creo que mejor elegimos un regalo cada uno, un regalo que nos haga muchísima ilusión y se lo pedimos a Papá Noel. ¿Qué te parece? A ver quién empieza... ¡Clarísimo! ¡Yo le voy a pedir un cohete para viajar por el espacio! ¡Los anillos de Saturno son muy chulos! ¡Pero Plutón es otra cosa! ¡Y ahora, a conocer lo que hay en la otra punta de la galaxia! ¡Por el espacio! ¡Muy chulo! ¿Y vosotras, Belis, qué queréis? ¡Blinky Queen! ¡Blinky Queen dice que quiere purpurina! ¡Mucha purpurina! ¡Pero cuántas! ¡Muchas! ¡Kilos! ¡Toneladas! ¡Blinky Queen, vas a acabar con toda la purpurina del mundo! ¿Y tu regalo, Lily Splash? ¡Lily, Lily, 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 Lily! ¡Lily Splash quiere un océano enorme! ¡Solo para ella sola! ¡Guau, qué chulo! También quiere peces extraños y coloridos. ¿Y un tiburón? ¿Tiburones? ¿No será peligroso? ¡No! Por eso los pide a Papá Noel para que sean tiburones amigos. ¡Interesante! ¿Y tú, Peppa Pig? Peppa, Peppa Pig Peppa Pig ¿Quiere... ¡Muchas Belivekis para asustarlas sin parar! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Lo que me faltaba, asustarme por duplicado. Es verdad, pobre Beliveki. ¿Y no querrías otra cosa, Peppa Pig? Dice que también le gustaría una bolsa de esas que hacen ruidos de pedorrezas para cuando se le canse la lengua. ¡Pues vaya risas que nos echaremos entonces! ¡Turno Lizachu! ¡Achú! ¡Lizachu! Lizachu quiere una manta calentita, calentita, rellena de algodón y lana. Y todo lo que le haga estar a gustito y así no ponerse malita. ¡Uy! ¡Qué bien estaríamos así muy calentitos todos ahí! ¡Me encantaría! Y el turno de la Beli más rapera, Bibi Wah. ¿Qué quieres tú? Bibi Wah. ¡Yeah! Quiere muchos regalos, lo más guapo del lugar. Pero como solo pide uno, quiere un micro guay para cantar. Bibi, 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 bibi. ¡Oh, qué guay! ¿Y me dejarás rapear a mí también con él? Vale, indirecta captada. Rita, rumba, tu turno. Rita solo quiere un nuevo acelerador para su tocador y así ir a máxima velocidad a todos los lados. Pues si ya era difícil alcanzarte antes con eso... Bueno, Yami, Yami, la última. ¿Qué quieres tú? ¡Yami, Yami! ¡Yami, Yami! ¿Quieres muchas bolas de Navidad para poder comérselas? ¡Que le encantan! ¡No puedes comer más bolas de Navidad, que no son para eso! Entonces quiere una cheche con forma de elefante con el mismo tamaño que uno de verdad y de naranja. Pues ya estaría. Con esto ya están todos vuestros regalos. ¡Son súper molones! Ojalá los traiga Papá Noel. ¿Y tú qué quieres ver? ¿Yo? A mí lo que me gustaría sería conocer a Papá Noel. ¿Y si lo hacemos? ¿Hacer qué? ¡Visitar a Papá Noel en el Polo Norte! ¡Así podremos entregarle las cartas en persona! ¡Pues me parece una idea estupenda! ¡Vámonos al Polo Norte! ¡Y vosotros, amiguitos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos la búsqueda de Papá Noel! ¡Y dadle like al vídeo para llenar el depósito del Beli Avión y llegar hasta allí! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡De Beli! ¡From Beli Bill! ¡Je, je, je, je!